¡Hola! ¿Cómo están todo el mundo? Un saludo gigante para todas y para todos Espero que estén súper súper requete contra bien Jack, vamos a avanzando En la semana, deslizándonos Juan gusano Regordete y engordante Se me sale el Luisillo El gordillo Soy fan de este hombre Lo de gordillo ya lo tengo La verdad, las cosas como son Cabros, cabres Lo que les traigo hoy día, weón Ustedes saben que yo tengo esta Como esta mini sección En donde les traigo lo último Que se está haciendo en el terreno De los hack room En el terreno de los fan game Y bueno, de habla hispana Y de habla hispana La mayoría de los hack rooms Y bueno, fan games Que se están desarrollando Son del otro lado del charco De las Iberias De las Españas Y bueno, de allá es de donde Me traigo un juegazo Pero de verdad Juegazo Ojo Ojo Yo aún No lo he querido jugar No me lo he querido Espoilear Pero sí Pero sí Miren por favor Espérense 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 Sí he visto los tiles He visto más o menos Los gráficos que tiene el juego Y la historia Y se ve espectacular Es nada más y nada menos Que Pokémon Project Genesis Cuyos desarrolladores son Basquino Xavierius Pavlus Y tienen músicos Espectacular Espectacular Porque eso dice Mucho Del fan game Cuando hay Personas especializadas En cada una de las áreas Músico está Sergio Alejandro Macía Y Gregorio Valdominos Como scripter Está Wolf Que ojo He visto sus trabajos Y Puto crack De verdad Puto crack Chicos Está hecho El Pokémon Essentials El idioma es español Esta es la Beta 1.8 La que yo les traigo Es la Beta 1.8 Ok Pokémon Project Genesis Dicenar Las aventuras De nuestros protagonistas James y Alex Dos chicos De humilde pueblo rural Al sur de la región De Iliria Esto se encuentra Con un antiguo diario Sobre unos acontecimientos Realizados en el pasado Los cuales Nos incentivan A indagar Un poco más En la historia de la región Tras un encuentro oportuno En la feria comarcal De tu pueblo natal Obtenemos a nuestro Pokémon Pero parece que No es tan común Como otros de su especie ¿Estarán ligados Los sucesos Que narra el diario Con el presente Que acontece en Iliria? Chicos Buenísima introducción Como características Uso renovado El estilo de cuarta generación Nueva interfaz de batalla Diseñada Pero de cero chicos Está rediseñada de cero Y es muy linda Uso íntegro Del sistema de día y noche Diferentes mecánicas En cultivo de valla Pokémon oscuros Con sistema de purificación De Pokémon Coliseum Sistema de crafteo Ojito con eso Música original Compuesta desde cero Y nuevos Pokémon Desde nuevas líneas evolutivas Hasta nuevas especies Chicos Es un juegazo Vamos Ya de ya A jugarlo Se los voy a mostrar Claro Porque de verdad Vale la pena Y luego Como siempre saben ustedes Abajo en descripción Voy a dejar El Twitter Del proyecto El Twitter De los creadores Para que lo sigan Le den apoyo Y estén atentos A cada nueva actualización Hasta el lanzamiento Del juego final Ahí está Dejen sacar la captura De pantalla Listo Ahí está Project Genesis Vamos a ver Que tal es Pulsa Enter O espacio Partida nueva Pero por su pollo Pero por su pollo Que si Entrada de diario Número 58 Ojo Veamos Que si Que dice Hoy va a ser un día normal Otro día más En los laboratorios Por no decir Que este día A 30 de marzo Lo tendría marcado A fuego En mi mente Sabes esos momentos En los que el corazón Te indica un camino Pero la razón Te da otro Totalmente opuesto Uy Cuántas veces Cuántas veces sucede Pues hay que reconocer Que el corazón Se pudo apuntar Un tanto esta vez Ojo Que me gusta Que salga ahí Si ustedes se fijan La tecla Que tenemos que presionar La C Del teclado Ya se los digo chicos Pokémon Essentials Funciona Solo en Computadores No es para Android Ya para los que preguntan Siempre Es para Android No Es un fan game Por ende No es un hat rom Al no ser un hat rom Está hecho Solo para el sistema De computadores Bien Realmente lo que empezó Como un sueño Se está convirtiendo En una pesadilla Uh papá Me gusta cuando empiezan Así como Como trígides Doctor Acabamos de llegar Puede bajar del transporte Nos podemos mover Desmond se llama el doctor Bueno Vamos allá Otro día más El juego detectó Que la batería Típico Típico cuando tenés Conectado al PC Puedo correr ya O no puedo correr Todavía Oh buena Miren el sistema Buena Bolsa Equipo Guardar Misiones Opciones Con el R Podemos guardar Y con el F Que hace con el F Ey que tenemos Un Chatu Que hace con el F Ah ok Genial 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 Nos devolvemos Está re bueno Loco Está re bueno El menú Que es esto Nada por aquí Ok vamos a bajar Vamos a bajar De la nave Ahí está Chatu Que haces fuera de tu Pokeball Que sucede Vamos Tenemos que ir a los laboratorios Oh Chatu detecta Que algo pasa Acostumbraba siempre A tener a Chatu Dándome su sabio consejo No sabía decir Si era el ambiente O la situación Pero seré franco En ese momento No sabía Que me quería transmitir Chatu Que me estaba mostrando Chatu En ese momento Mi mente estaba en blanco Pero solo podré Recalcar un sonido De fondo Todo cobraría Sentido más tarde Si es así Vamos compañero What the fuck What the fuck Bueno señor Todo en orden Vamos por aquí Lo vemos apresurado Capitán Algunos especímenes No han reaccionado Como queríamos Cumple órdenes Doctor Arnold Desde arriba Dicen que es vital El transporte Está bien Iremos preparando Varias matrices de antivirus Perfecto doctor Si necesitan de ayuda No duden en avisarnos Le atiendo luego No se preocupe Hombre Pensaba que no Te veía Antes de que te marches hoy Ya veo que has pasado Rápida la inspección final Pero Acabo de llegar Me han notificado Que hace rato Estabas aquí Acabo de dejar Del transporte Edward Han dado el visto Bueno al transporte A Irilia Cargarán a unos instantes El transporte Lamento decirte Que no puedes verlo En el registro De transporte Que acabo de llegar Ahora mismo Que raro No encuentro mi tarjeta Mira bien Pedazo de slowpoke Nada La he perdido Hablaré con Clarence Para que me haga otra nueva Como miembro Del personal de seguridad Encargado Laboratorio Sur Puedo darte acceso A cualquier sala Excepto A la sala de seguridad Ojo Salita de seguridad Remarcada en negro Me hubiera gustado Ojo Me hubiera gustado Creo que se hubiera visto mejor Que hubieran puesto Los diálogos En distintos colores Para poder diferenciar Bien Quien está hablando Sería algo bueno Para hacer Generalmente En este tipo de juego Hoy solamente Venía de valor La última revisión De los Pokémon oscuros Quizá la tarjeta De acceso De otro científico Se ha relacionado Con la tuya Si quizás Lamento dejarte aquí Ahora mismo Tengo que solucionar Algún inconveniente Te cuidado Desmond Y se va a tomar por culo Lo mismo digo Le dice ahí El Desmond Al Edward Mando Agilizada operación En el sector B Está aquí Desmond Si correcto Y se va a tomar por culo Es demasiado raro Todo esto Que querría decir Chatum Seguramente Edward Era la persona Más condescendiente Del servicio paramilitar De seguridad De los pocos Que consideraba Como un amigo Allá abajo Conocí a Edward Hace varios años Cuando era un simple recluta Recayó en las filas Del servicio paramilitar Y poco a poco Fue ascendiendo Desde que lo conozco Siempre he confiado en él Es un tipo serio Pero muy involucrado Eh tú ¿Es a mi doctor? Sí, tú ¿Qué necesita? Antes de este transporte ¿Cuál ha sido el anterior? No sé doctor Hubo un anterior a este Pero Creo que solo era material ¿No entró nadie ¿No entró nadie De personal? Sí Nosotros Para descargar Ahí había una falla Ven Estaba hablando Desmond Y salía como soldado Como siempre Vale soldado Puedes retirarte Pero son pequeños Fallos Pequeños fallos Que obviamente Irán depurando Creo que el transporte Que acaba de llegar Era un cargamento De plasma Vaya que Los he de oídas Ok Vamos a ver Que acaese Que sucede Se ha dado el verde Para el transporte Ok Doctor Los Pokémon oscuros Serán cargados Pero debemos De ultimar movimientos Ok Pokémon oscuro Ojo Eh Miren El detalle De la cámara De seguridad Está bueno Está bueno Me gusta Epa Todo está saliendo No tal como pensábamos No tal como pensábamos Si Está aquí A él no le puedo hacer A él no puedo hacerle Esto Uuu Ojo que Edward Parece que anda En algo malo La llegada inesperada Desmond No nos lo va a facilitar Vamos No nos debemos Quedar aquí Ojo No puede ser No me lo puedo creer Que están Que están entramando Un momento Las cámaras ¿Han captado algo? Si no recuerdo mal La salida de seguridad Está en el piso superior A la izquierda Uuu Brígido Espérate ¿Por acá se podrá entrar? Si se puede Oh ¿Y esto? Alto laboratorio Es vital que se revisen Los motores eléctricos Para que cuando hay Una subida de tensión O alguna avería Puedan volver a funcionar Ok Pues parece que todo Está en correcto orden Ok Loco Se ve así como Brigitres Lo que están haciendo aquí Vamos para arriba Para arriba a la izquierda Oh Desmond ¿Has encontrado tu identificación? Negativo Necesito que me abras El área de estudio Mmm ¿Hay algún problema? No Desmond Para ti no Te activo la cerradura electrónica Ok Listo Ya está Muchas gracias Edward De veras Tengo que cerrar un pequeño asunto Dejo la cerradura abierta Para que puedas entrar Cuando quieras ¿Se va a tomar por culo? Si Se va a tomar por culo Este buen dijo Piso De arriba A la izquierda ¿Este será? Esta será la cámara de La puerta está totalmente cerrada Es una cerradura electrónica No soy miembro del personal de seguridad A ver si en una de esas Consigo una tarjeta de seguridad Buenas Doctor Los avances van algo más lento De lo que imaginábamos Doctor Tenemos malas noticias El paciente I002 No se ha soportado A la gente Vidal Debo dejar de encariñarme Con estos Pokémon Ok What the fuck ¿Qué sucede loco? Está todo medio turbio Oh Miren ese pobre Sig Sauray Doctor Informa a los soldados Que van a cargar el transporte A Irizia Sur Pero hemos encontrado Una serie de errores En algunos especímenes Me acaban de informar ¿Qué ocurre? ¿Otra vez desniveles? No Doctor Resulta que las pruebas A los Pokémon de tipo normal Han salido positivas Al 79% Bastante mejor Que hasta hace poco El problema Es que en ellos Se genera una subida De características Demasiado notable ¿Hiperestado? Sí Cerraremos el transporte No puede salir El E0725 Sería un peligro Mejor No queremos que pase nada En el exterior Oh Anden Tener alto Especimen Pokémon Ahí Tengo que parar Ese transporte Como sea Pero primero Debo saber Qué está pasando aquí Necesito saber Qué se trama En este laboratorio Debo ir a la sala de seguridad Ok Sala de seguridad Es arriba Estamos ultimando Los detalles Para el transporte Hacia la iglesia Sur Ok Voy a hablar Con esta gente A ver si saco Algo más de información ¿Dónde estarán Los archivos que busco? Ok Nada pasa aquí Doctor Por megafonía Han comunicado Que se da luz verde Al transporte Espero que sea un error Oh cabrón Va a quedar patada La red de datos Podría ir un poco más rápida Tenemos velocidad de Shackle Doctor Desmond La secuencia de ADN Sobre el Pokeruz Ha resultado óptima Al 91% En Pokémon del tipo normal Parece que está casi cerrado El proceso Es un aporte fantástico Bueno Ojo al Pokeruz Ojo al Pokeruz Que están ahí Están a muerte Con los especímenes Ojo Es el tanque Donde está El viral del B02 Oh Cuidado Cuidado Altos niveles De toxicidad En esta weabán En cualquier momento GG Nada por aquí Vámonos a la D Bueno Miedo Miedo me da Miedo me da Veamos que pasa aquí Bueno señor Todo en orden Ok Nada por aquí La puerta está totalmente cerrada Por aquí no se puede ir a ningún lado ¿Cierto? No Y por acá Podré subir ¿Me dejará este tipo? No No me deja Vamos abajo Vamos abajo Bueno Puedo entrar por aquí ¿Aquí qué era? Ya había entrado así El laboratorio De estos tipos ¿Dónde es Fuck? ¿Dónde podré conseguir La Hay un cartel Que dice peligro No debería tocarlo ¿Ok? Ok Bueno señor Todo en orden Bueno Aquí ya estuvimos ¿No puedo entrar aquí de nuevo? No Parece que no Tampoco se puede salir por ahí Bueno señor Todo en orden Ya Nadie me dice nada nuevo Debe haber un lugar Que no he revisado Porque Salía que La sala de cámara Estaba arriba A la izquierda Pero No tengo acceso No tengo acceso No tengo una llave Ni nada Por el estilo Espérense 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 Es una cerradura electrónica Ya soy incapaz de abrirla Pero quizás Un Pokémon mecánico Si pueda Lo primero de la vida Es hacerme el guardia De la puerta Acceso a la mansión Ok Ok Buena señor Todo en orden No soldado ¿Qué sucede doctor? Pues me falta el aire Espera Un zigzagoon ¿Sigzagoon? Un zigzagoon loco Se ha escapado Un trabajo solo Para soldados capacitados Quizás te haciendan Y todo Soy tu hombre Y va a tomarse Ya ok Vamos Fácil Sencillo Y para toda la familia Ni siquiera le he dicho Ni dónde está No es momento De ir a la mansión Ok Pokémon mecánico Tal vez tendré que ir abajo Al laboratorio Porque aquí no veo Ningún Pokémon mecánico Ojo Especiales de prueba Del virus Pokédeus Ok Aquí está el Rattata ese Ok Voy a ir a ver si Voy a ir a ver si Los que Abajo Habían unas especies De Magnetons ¿O no? Habían como unos Magnetons Que estaban ahí Dando la cachita ¿O no? Sí Uno de estos Estoy seguro Que este Pokémon mecánico Podrá abrir la cerradura Bien Ahí se lo guachipité Así nomás Ya Ven para acá Le dijo Permiso Yo me lo llevo Nigel con wea Ven aquí Vamos a hackear La cerradura Es una cerradura electrónica Yo soy incapaz de abrirla Pero quizás un Pokémon mecánico Quiere nada Así pueda Ahí está Parece que la puerta Ya es accesible Buena Bueno Aguántelos Magnetons Uh A la izquierda Decía Debo mirar los archivos De las grabaciones Pero ¿No dijeron a la izquierda? Ay Guardia Doctor ¿Qué hace usted hoy aquí? Necesitamos una grabación Del área de estudio Para ver Cómo se comporta El 207 Pero usted no tiene acceso A este sector Soldado No querrá dar cuentas A sus superiores No Pero si necesita una grabación Después de visualizarla Deberá sacarla Mediante CD En la sala de servidores Gracias soldado Ok 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 A ver un CD O algo parecido Poderá entrar aquí Sí Una estantería repleta De material Ok Ok Nada por aquí Nada por acá Ahí está Ahí está viendo la imagen Cámara de seguridad Número 3 Laboratorios subterráneos Área de conexión WTF A ver Qué pata que va aquí Oh y ese Tiene cara de malo Ese ya tiene cara de malo ¿Quién sería ese tipo? Fin de la grabación Cámara número 13 ¿Quién sería ese tipo? El honorable doctor De biogenética Fuji Con una carrera más Quedé condecorada Aquí en unos laboratorios De mala muerte ¿Qué querrá ese tipo? ¿Qué hace Fuji aquí? Las instalaciones Norte de Ilias No están en su potestad Debo sacar la grabación De la sala de servidores Ok Ahora sí vamos a la sala Que está al lado Ahora sí vamos a la sala Que está al lado Y ahí vamos a poder sacarla Ojo que Tiene lo suyo Tiene lo suyo Me gusta Veamos Con que aquí guardan Y monitorizan Todo lo que se registra En el ordenador central Si no recuerdo mal Esa puerta Enfrente lleva A la sala de computación Parece que la cámara De seguridad está apagada Qué raro Oh papá Algo huele mal aquí No soy yo No soy yo Ahí está Fuji Me debes una explicación Por favor Espera a Detmon Antes de nada Déjame que te dé una explicación Primero debemos cancelar El transporte de Pokémon Oscuros Al sur de Liria Y los soldados De los soldados No te preocupes El ordenador de la derecha Es el que tiene acceso A la base de datos de transporte Desde ahí podemos cancelar el viaje Pero estoy intentando entrar Aunque tiene dos contraseñas Que se han de poner En un cierto orden Sé de oídas Que el ordenador de la izquierda Guarda todas las claves De acceso Pero también está cifrado La contraseña del ordenador De la izquierda Sé cuál es El usuario es root Y la contraseña es Pepito Mejor no preguntar ¿Sabe? Bueno Manos a la obra Confía en mí Ok Pepito Pepito Contraseña incorrecta What? ¿Qué? ¿Qué? Pepito Contraseña incorrecta Dos mil años más tarde Ah Pepito Ahora sí ¿Qué? Demonios Eres realmente un genio Usario y contraseña correcto Ok Passwords Uy pero aquí podría leer muchas cosas No me deja entrar ahí Ahí sí Los últimos documentos Informan sobre el avance Que tiene el B02 Sobre los Pokémon En su fase más avanzada Ok Y evolución Esto es coger B02 Pero no manifiestan Subidas características Retroestado El retroestado No ha funcionado Sobre el juego Con vínculos afectivos Con humanos Podríamos decir Que este son títesis Incluso podemos creer Que la amistad y la confianza De un entrenador Anularía el correcto control Ok Ok Me queda claro Facturas A ver Tanques de plasma Equipos informáticos Equipos sanitarios Material farmacéutico COGEN Diamox Siloprim Ey Estas cosas serán Importante en el juego O no Por la siguiente firma El acuerdo de licencia De laboratorios De ya Ok Este es el Laboratorio de Prima Con monolación Estas esquinas Estas esquinas Estas divididas En un largo Y árido desierto En un área Completamente verde La mayoría De localizaciones Son ciudades Bajo un sistema De ley Y bla 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 Nada Muy Espectacular Que ahora No puedo entrar A la papelera Ya Ok Password Weón Esos Tengo que guardarlos Sacarle una foto O algo Porque No me voy a acordar De toda esa información Por la chucha Weón Me siento como Cuando jugaba A donde tengo Un puto lápiz Donde anotar Unos momentos Después Contraseña Seguridad Weón Cuantas Contraseñas Contraseña Seguridad Me voy a llegar A cagar IT F 4 6 2 Primera Y segunda A ver O P Weón Te encargo Las contraseñas Me cago Si después De anotarlas Todas Ya las tiene Guardadas Como el juego En su memoria Y las introduce Automáticamente Me recago En la puta madre Que los parió Te lo juro Operador Unlock Porque estoy Anotando Como un idiota Te lo juro Si es que llega A sabérselas Después de memoria El puto mono Me recago Vamos Vamos a tomar Por culo A ver Ok 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 No me dice Nada Nuevo Me dice Lo mismo No más Desde aquí Voy a ponerlo En la base De datos De servicio De transporte Ya Primera contraseña Ah no La tengo que leer La tengo que escribir Menos mal Menos mal No me acuerdo Si el operador Era con cero O con o Vamos a ver Creo que era con cero A ver Vamos a probar O O P Ra Dor No Incorrecto Incorrecto Todo con mayúsculas O P Serio weón No escribí la P Vaya No encuentro fallas En su lógica Ah weón De verdad Esto me estaba Partiendo el caño O P La Dor Weón Tomad zumitos No toméis drogas No escribí Weón Mi teclado vale kilómetros Pero kilómetros De raja Bien Por fin Weón Contraseña correcta Vamos La segunda contraseña Unlock Segunda contraseña Correcta Bien Weón Accedo disponible Al equipo central Vale Estamos dentro Ahora cancelar el transporte Sería demasiado peligroso Exportar esos Pokémon Procedemos Menos mal Perfecto Se cancela el transporte Verás Denmon Se filtró una noticia En las instalaciones De los laborales De Iliria Norte Quieren hacer un motín Aquí en el laboratorio De Iliria Sur ¿Cómo? ¿Un motín? Quieren robar Todos los Pokémon oscuros Y sobre todo Robar el B02 Ahora es cuando nosotros Tenemos que salir De aquí cuanto antes Y lo más importante Evitar que roben el B02 Sería el caos Vamos a la sala de estudio Y a guardar el B02 Oh loco Oh Está quedando la patada Era esto mismo Lo que quería contarme Chattu Quería transmitirme El miedo que él tenía Sobre lo que iba a suceder Debía de proteger Lo que un día yo creé Uh loco Se viene Para mí que se viene Alto caos Uh aquí viene el traidor ¿Edwards? ¿Os conocéis? Nos conocemos Sí Ya habéis tenido La suerte De que sea yo El que está aquí Y no otros soldados Han dado la señal de alerta Entre los soldados Del laboratorio Tú sabes que está pasando No podemos dejar Que roben el B02 Me conoces Desde el primer día Que entré aquí Desmond ¿Me ves capaz de ello? No Por eso estoy aquí Para ayudaros Oh No es un traidor Ya Ok Genial Es doble infiltrado Parece Mando Aquí comandante Edward Sí Amenaza neutralizada Corto Vamos Bien 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 Pensé que era un traidor En un principio Pero no No lo es ¿Qué había aquí? Ah aquí era la Me metí aquí Porque soy idiota Ustedes lo saben ¿Cierto? Ustedes lo saben Vamos Bueno empieza Empieza brígido U Patá Vaya Aparece el traidor Uhhh Cabro Cuidado Esto es lo malo Pricks No todos somos De tu calaña Me vas a sacar Los colores Compañero Se me ocurre Que podemos hacer Todos en esta reunión Fran familiar Vosotros os quedáis Aquí quietecitos Mientras nosotros Cargamos el transporte Con las Pokeball ¿Os parece? Así me gusta Oslo Wyatt Venid conmigo Vosotros os quedáis Con ellos Oh loco Aquí hay quear patá Loco No podemos dejar Que esto suceda Vamos a agarrarnos A Wyatt Aquí con esto ¿Ahora qué hacemos? Tú tranquilo Yo nervioso Jejeje Tiene un plan No Saca tu Pokémon Ya Alto ahí Y se viene lo bueno Ah bueno eh Me gusta Se viene lo chido Soldado forma Vamos Ahora se viene lo chido Que bueno Miren Lucha Tajo aéreo Paz mental Tinieblas Paz mental primero Paliza Golpeó tres veces Yo me pongo Yo me pongo Sotonto Paz nostal Nostal Paz mental Residuos No me interesa Reducción Ok Se te viene un psíquico Pero hermoso Te lo digo al tiro Toma Psíquico Y a tomar por culo ¿No? Claro que sí Claro que sí Me pegué el meo Bosteo Bomba fango Bien No me lo pega a mí Y eso es bueno Se viene un tonto psíquico El grimer Colmillo ignio Buena Bien ahí Bien Hongdoon GG GG Fueron buenos No puede ser Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta La batalla Me gusta la música Me gusta El sistema de combate Desmond Avanza tú con Fuji Páralo Yo lo retengo Voy solo Fuyu cruado Vamos Prick debe estar En la sala contigo A esta Vamos 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 A los choros Uh loco Miren Aquí tienen A los Pokémon Encerrados Que están haciendo Los experimentos Wean Están todos los iniciales De canto Miren Y tienen las manchitas Como en la película De Mewtwo Strike Back Wean Se viene Se viene En alto combate Uh loco Caché Pokébola Solo necesitamos Cargar al 207E Pero debemos Debilitarlo Antes un poco Señor Pricks Es cierto No sabemos Cómo reaccionará ¿Quién está ahí? Soltad a todos Los Pokémon Oh loco ¿Veis? Como no me podía Friar de esos Soldados rasos Esto ya se está Poniendo serio Pienso acabar Con vosotros Por mi propia Cuenta Adelante Pokéball En serio Te sacáis Un Magicar Valiente Decepción No me hagas reír Fuji Por favor Vuelve a tu Pokéball Magicar Wean Pero como sacáis Un Magicar ¿Vais a dejar De molestar? No Slaking Comandante Pricks Es urgente ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Oh Se va a salir El Pokémon Se va a salir El Pokémon El que tienen Oculto ahí Oh Alto Slaking Cuidado 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 Con el Slaking Que ese guan Debe venir Bosteado Al 100% What the fuck ¿Solo se va? Esto no puede Estar sucediendo Se llama Retrastado Es una alteración De las estadísticas De combate Ahora mismo No es Slaking Intentaré Que se calme Combatiendo Contra él Alto Solamente tienes A Chatú Toma Cogí estos Pokémon Antes cuando quise Combatir Contra Pricks Ok Bien 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 Tenemos más Pokémon Aquí tienes Tres Pokémon Que he cogido Al azar Por favor Que sean más buenas Oh Alto Bien Bien No es mal equipo Oh Lo manda a tomar Por el culo No puede ser La derrotada A los otros Oh Weón What the fuck Tengo que intentarlo Con Chatú Weón Ojo Ojo El Slaking Un Pokémon Oscuro Espérense Voy a hacer Pan Mental No sé si Tendrá un nuevo Tipo Ok Se quiere A sí mismo Pero ojo Tengo Para curarme No Las weas Nada Para curarme Loco Y no tengo Más Pokémon Cierto Oh Tengo el Magnemite Lo voy a tirar A la muerte No más En una de esas Tiene Para paralizarlo Con Bien 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 Se golpea A sí mismo Se golpea A sí mismo Bien Aguantamos Aguantamos Chato Se niega a combatir Es un Slaking Estadísticamente Uno de los Pokémon Más potentes Que hay Esto lo vamos A solucionar Rápido Tu turno Hariyama Ah Bueno Con un Hariyama Otra cosa Pricks Ni se te ocurra Hariyama Ve por ese Slaking Oh hijo de su puta madre Hariyama usa bocajarra Lo va a hacer bolsa No era de mi agrado Quedarme a presenciar Como un Slaking En retrastado No se arrancaba A los miembros Uno a uno Me resultó raro Como Chato Se negaba a combatir Mi sensación Era de que Chato No atacó Debido a que el Slaking Oscuro No era consciente De lo que sucedía Vamos Es el momento De escapar de aquí What the fuck Loco Que pata está guiando Bueno Esto está loco Esto está loco ¿Puedo hablar con este bueno o no? Tenemos que salir de esta sala ya Ok Nos vamos a la mierda entonces Pero ¿Por dónde salimos? ¿Puedo salir por aquí? Si Puedo salir por aquí What the fuck What the fuck Que mierda Inconsciente El retrastado Genera un descontrol Sobre el Pokémon afectado Lo único que queríamos Era sacar alguna tajada De este negocio Pues lo que habéis conseguido Es una debacle Esto se arreglará rápido Pixel habla ¿Responde alguien? Parece que no Se fue todo el mundo ¿No? Se fueron todos A tomar por culo Ahí queda un weón Ahí queda un weón Activar la secuencia De autodestrucción En caso de peligro viral Lo siento Oh Es totalmente necesario Oh loco Va a destruirlo todo Nos vamos a ir a la vez Área de clonación What the fuck Caballeros Ha sido un placer Maldita sea ¿Qué ha ocurrido? La secuencia de autodestrucción Ha sido activada Esta secuencia No puede ser abortada Todos los empleados Proceeds La secuencia de autodestrucción En la secuencia de autodestrucción En la secuencia de autodestrucción Debemos dejar nuestras diferencias Aparcadas Y salir de aquí Hemos preparado el transporte Podremos usarlo Y vosotros antes Yo me quedo Hasta salvar a los Pokémon Del laboratorio Oh Fuji Bueno Fuji se va a quedar Salvar a los weones Vamos a esperar a Fuji En el área de transporte No Fuji Fuji fuiste bueno Fuji fuiste bueno Porque no No Yo creo que no alcanza A rescatar a los Pokémon Va uno a la mierda Bro Gracias Arceus Que estás bien Edward Tranquilo Conseguí liberar A los empleados Que estaban aquí Retenidos Por los soldados Los soldados Me han informado De una explosión En el área de seguridad No soy arquitecto Pero algo me dice Que debemos salir de aquí Antes de irme Tengo que poner a salvo Una última cosa What the fuck Es inútil intentar salvar A este Pokémon Estamos hasta la wea Entonces No podemos salvar A sus Pokémon Acá estaba la wea Del El Virgo ¿No? Sí, sí, sí El viral que contiene El B02 Está intacto ¿Quieres coger el tubo viral? Sí Es demasiado peligroso Dejar este aquí Podría ser un desastre Bien, bien, bien Pensé bien No tenía idea Pero me acordé De que estaba esa wea ahí Y se explota Debo informarle De esto a Edward Ah, ok Vamos, demon Debemos salir de aquí Bueno, para eso What the fuck What the fuck Bueno Me acuerdo de la película De Resident Evil Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Bueno Va a quedar patá Yo creo que El otro científico Se fue a la B Camás que este wea Se vaya solo No deje tirados ¿Te imaginais? La puerta está cerrada Quizás hay algún mecanismo Que active la puerta Del transporte What the fuck Esa wea, ¿no? Ah, pero por la Por la jet Espérense Vamos, doctor Suben cuanto antes Pero, wean ¿Cómo abrimos la wea? Doctor, vamos El cuanto esté El transporte Podremos usarlo Para evacuar El laboratorio Ok, pero, wean ¿Cómo lo activo? Aquí Aquí Esta es la máquina De conmutación Del transporte Ok Debido al corte De suministro eléctrico Es imposible que se accione Se debería accionar La corriente eléctrica Wean, en serio Me estáis guayando Me estáis guayando Que tengo que ir ahora A donde está La wea de la corriente Aquí Aquí O al laboratorio Hay un cartel de peligro No debería de tocarlo Por la cresta, loco Tenemos que ir Calmado Tenemos que ir Donde estaba Ese puto laboratorio Aquí Aquí Por la chat Oh, Magnemite What the fuck Oh Magnemite No, Magneton Oh, loco Alta mocha Alta mocha Cuidado Chato buena Aquí la vais a ver La vais a ver Pelúa Loco Calmado Paz mental Vamos Nos subimos La defensa especial Y el ataque especial Cielo oscuro What the fuck Bien Vamos a pegarle Un psíquico A muerte No es muy efectivo Cielo oscuro Voy a probar Con tinieblas Como son Pokémon oscuros En una de esas Le hace daño ¿No? Un ataque tipo Fantasma No le afecta Ah, ya Ok Me queda Súper claro Súper claro Se hiere a sí mismo Psíquico Vamos Está casi muerto Cielo oscuro Se va a herir a sí mismo ¿No? Sí GG A tomar por culo Magnetron Fuiste Bueno Loco Ahora si tenemos acceso A la La palanca parece Que se activa Los motores Ya, ok ¿Acciona? Sí, por supuesto Que la acciona Bueno ¿Cómo no la vais a accionar Si no nos vamos a ir a la mierda? Vámonos a la mierda Bueno Vámonos a la CTM Vámonos a la CTM Rápido Bueno Alta pata Está quedando Vamos La verdad es que no sé cómo Ahora recién sé cómo correr Y de nada Te apretaba el botón Y no corría Por la chucha Bueno Acabo de Ah, no Pero es que había que abrirla Desde acá La máquina de conmutación Ahora sí puede entrar en funcionamiento ¿Quiero usar la máquina de conmutación? Sí, weón Aguento el funcionamiento El transporte Ya, weón Por fin Oh, sí llegaron Buenas Se salvaron Todos los que hemos podido escapar Estamos aquí He traído al Dr. Fuji He podido salvar Casi todos los Pokémon Esto se ha convertido En una debacle La secuencia de autodestrucción Ha sido activada Se procede a la autodestrucción En cinco minutos Tenemos que huir de aquí Cuanto antes Oh, loco Vámonos a la CTM ¿Dónde está Pricks? Se dividió conmigo Antes de accionar Los motores eléctricos Quieto a todo el mundo Mentira, hijo de su puta madre Seamos sinceros El transporte es algo pequeño Quizás deberíamos quedarnos en tierra Estás como un jodido Gogot Siempre podremos decidir Quién se marcha en el transporte Desmond Ocúpate tú del gran tulón De la entrada Yo me quedo con este Queda poco tiempo Para que esto se venga abajo Yo voy a decir Que a este le tengo ganas Oh, loco Vamos Mocha Contra vos No pasarás You will not pass ¿Así? ¿Así? ¿No pasaré? ¿Estáis seguros? Bueno, cuidado Tiene un solo Pokémon Ignífugo Debe tener un Pokémon De tipo fuego Obvio que sí Calmado Ya saben Supan mental primero Ahí está Para reventar al Magmar Quiro fuego Eso va a molestar un poco Pero no me importa No me importa Nosotros vamos a pegar más fuerte Sidekick Vamos Niebla clara Poco me importa No me interesa Ahora es suficiente Con cualquier ataque Psíquico Y a tomar por culo Duraste menos que un Candy Maldita sea Anda a tomar por culo Anda a tomar por culo Corred Entra en el transporte Vamos, loco Suban Suban Ahí se suben Vamos Edward Sube el transporte Desmond Acciona el transporte Ya No nos dará tiempo A que todos escapemos Oh Edward se sacrifica Salvados vosotros Por favor No nos iremos sin vosotros Todo ha sido culpa nuestra Hemos intentado jugar Con la vida De muchos Pokémon Marchados Sube Está bien Si no lo accionáis Desde dentro Lo haré yo desde fuera Oh Se sacrificó el loco Se sacrificó Pero a todo ritmo ¿Qué es todo esto? ¿Qué ha sucedido? Simplemente ha sucedido Lo que la humanidad ha creado Codicia Ambición Y sobre todo Una falta de razón Se supone que lo que nos separa De los Pokémon Es eso La razón Tras el transcurso Conocí en profundidad La persona que había tras Fuji Habían sido Seis largos años De investigación Habían sido Noches en vela Compromisos familiares A los que no pudo asistir Habían sido Mis ganas Por aportar Mi granito de arena Al bienestar del mundo Y de los Pokémon Pero solo conseguí una cosa Creé seguramente Algo de lo que Generaciones venideras Aún se arrepentirían La conclusión Es que hemos sido Unos meras marionetas Movidas por unos hilos ¿Quién será la tijera Que los cortará? Oh papá Loco ¿Crees que nos volveremos A ver Fuji? Debemos mantenernos En anonimato Desmond Es demasiado peligroso Weón Y aquí Empieza Recién El juego Esto está increíble Y el diseño De personaje Me encanta Chica o chico Weón Me encantan Los dos Están muy buenos Que bonito Weón Voy a elegir A Monique Ah Le elegí Weón ¿Por qué soy tan weón? Monique Ahí está Logro desbloqueado Logro desbloqueado Entrada al diario Número 58 Así una mirada atrás Fue la última vez Que volví a salir Del laboratorio De la mansión Rockford Por suerte Por suerte Podrías bajar ¿Podrías bajar? Es mi abuelo Voy a dejar aquí El diario Oh Cabro Es mi abuelo Tengo un rock Rock Ya Lo dejo hasta aquí Lo dejo hypeado Se van a llegar a cagar El que quiera jugar esto Weón Chicos Chicos Amigos Los que están haciendo este juego Voy a bajarle un poco el volumen Los que están haciendo este pedazo de fangame Chicos Son Pero lo puto Amo Bueno de verdad He visto tan buenos fangames En la comunidad De Wacahack En la comunidad de habla hispana Que en serio La historia me encanta El diseño está buenísimo Hay ciertas cosas mejorables Pero son más que nada O ortografía O lo que les decía yo Poner distintos colores Para distintos personajes En los diálogos Ayudaría mucho a reflejar Y a saber quién está hablando Pero el resto Chicos Está hermoso Los menú El sistema de combate El mismo menú de combate Bueno de verdad La música Espectacular Los que están haciendo esto Están haciendo un trabajo Increíble Se llevan mis 10 absolutos Chicos Como les digo Cosas muy pequeñas a mejorar No lo voy a jugar completo Aquí ahora De seguro lo dejaré para Twitch En algún momento Que ojo Que Juegazo Juegazo Cabro Les dejo en la descripción Enlace A la página de estos chicos Enlace a su Twitter Para que lo apoyen Para que lo sigan Para que sepan de cada actualización Que hagan del fangame Y les dejo obviamente El link Para que descarguen Este juegazo Y se lo jueguen Y se diviertan Un montón Porque de verdad Esta beta Está Espectacular Lo dejamos por acá cabro Un beso gigante Y nos vemos Y nos vemos en un nuevo video Ah Antes 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 Para la gente que es de Chile Recuerden Quedan pocos días chicos Quedan pocos días Para la rifa de Pokémon Spy Escudo Solo mil pesos el número El día lunes 16 Se cierra Así que les queda poco chicos Así que cabros Lo dejamos por acá Besitos Y nos vemos en un nuevo video Adiós Chau